La Diputación de Alicante ha donado a la Fundación Benéfica Banco de Alimentos de Alicante los cerca de 46.000 euros procedentes de la suspensión de la tradicional comida de celebración de la festividad de Santa Rita. Los sindicatos de la institución provincial propusieron el pasado mes de mayo, ante la crisis económica que atraviesa el país, suspender este acto festivo para destinar su importe a un fin benéfico social. Por petición sindical, y lógicamente con acuerdo con la Diputación, se acordó que no se celebrara ese día y que esos fondos en estos momentos de crisis fueran alguna organización que pudiera trasladar el beneficio de esos fondos a las personas que más lo necesiten. El orgullo que sentimos por parte de los trabajadores de Diputación del hecho de que una fiesta que era tan arregada y que es tan arregada en Diputación llevo aquí en la casa 30 años y esos 30 años seguido celebrando, pero nos dimos cuenta de que era uno de los momentos bastante difíciles para la sociedad talicantina y para todo el mundo en general y podíamos prescindir perfectamente del fausto, del dinero que podría representar una comida. Finalmente, el presidente del Banco de Alimentos de Alicante, Ramón García, ha agradecido la colaboración de la Diputación de Alicante de la que ha señalado, se acredita como referente de solidaridad social. Además, ha destacado el alcance social de la identidad que preside. La fundación que en este acto represento viene desarrollando su actividad social de distribución gratuita de alimentos desde hace más de 16 años, en el ámbito de la provincia de Alicante y en parte de las libítrofes, en cifras que hoy superan 1.700.000 kilos anuales, dando cobertura a alrededor de 225 entidades benéficas minoristas que atienden a más de 30.000 beneficiarios.